Soy Moreno Jackson de Los Mendes, quiero invitar a toda la gente de Pelarco, que yo sé que es solidaria, que se metan las manos en el bolsillo, que vayan a donar y la gente que también apoya a Los Mendes, que les diga que los papitos los tienen de la oreja, directo al banco, que esta vez hace falta, chiquillos, el otro año no hay teletón, las dos manos en el bolsillo. Vamos Chile, falta muy poco y nos vemos en Pelarco.